te faltó un poco más después en el cable claro tenis todo ese espacio dice no me acuerdo ya no me acuerdo literal cuántos programas hice pero no tenéis la exposición entonces es como estar constantemente entrenando pero nadie ve o muy poca gente entonces eso era como eso es como lo es una cuestión de sintonía si es una cosa lógica no estoy inventando la rueda entonces esos son un poco los pros y los contras que podía hacer más cosas pero tenéis menos exposición y finalmente había muchas cosas buenas otras no tan buenas francamente no me importaba si las veían o no ojalá que nadie las vea pero había cosas súper buenas que quizás merecía más más exposición pero claro dada la condición que tenía me van a tener per se entonces ese tipo de cosas claro se da yo creo que eso se da muy seguido en comparación posiblemente en paso segundo plano igual en un poco sí aunque yo no sé la verdad no sé qué tan a segundo plano igual son programas que tenéis que vender igual los oficiales van a querer saber números entonces nunca estuve metida en esa área como para decirte si eso es real o no ya